El tributo se crea en primer lugar un tributo que grava la exploración y la explotación en su caso de hidrocarburos en España. Y este tributo va a tener como hecho imponible el valor de la producción de los hidrocarburos que se extraigan. Y va a existir de acuerdo a la Ley General de Subvenciones del año 2003, los mecanismos para que una parte de esos recursos reviertan directamente o bien a las comunidades autónomas y entidades locales donde tenga lugar esa extracción, siempre y cuando la extracción sea en tierra y, si no es en tierra, si no es en mar, a la comunidad autónoma más próxima al lugar de esas extracciones. Se trata de favorecer la implantación progresiva del vehículo eléctrico a través del establecimiento de cuáles son las condiciones que fundamentalmente en los aparcamientos, tanto públicos como privados, se deben reunir con el fin de que haya una mayor facilidad para los propietarios de este tipo de vehículos. Ampliar el periodo transitorio para pasar voluntariamente a la situación de reserva con 58 años del año 2017 al año 2019, dando la oportunidad a que más oficiales y suboficiales puedan acogerse a ello y que permitirá indirectamente ascender en la reserva a más personal. Será una continuidad con otro paraguas jurídico de lo que ahora viene siendo la aportación española a la operación ISAF, la continuación en Herat, que era lo que pretendía España desde el primer momento. Será una… el número máximo será de 485, oscilando dependiendo de las necesidades. La aprobación que se pedirá al Congreso será hasta diciembre del año 2015 y ya les digo, yo compareceré, yo mismo compareceré ante el Congreso para solicitar la correspondiente autorización. Crear un nuevo sistema nacional que garantice la eficacia del servicio de protección civil para proteger personas y bienes ante distintos tipos de emergencias y catástrofes, haciendo especial incidencia, además, en la prevención. Forman parte de un reparto que hace el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de más de 220 millones de euros que se reparten entre 468 entidades y que supone aproximadamente el 75% de la cantidad a repartir a resultas del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La tarjeta de estacionamiento que se emita válidamente por una Administración pública tendrá validez en todo el territorio nacional, es decir, que se podrá desplazar con su vehículo, con esa tarjeta y podrá aparcar en cualquier lugar del territorio nacional.